Música ¡Vamos Miguel! ¡Se encargan el veterano de guerra! ¡Las máquinas del corredor! ¡Dice! ¡Aquí viene la salida de ese tremendo veterano! 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 ¡Aquí viene la salida de esos tremendo SC! ¡Vamos! Miren, otro sonido, así que, muchachos, vámanos, aprovéchalo, gimnasio, vámanos. Aquí se viene, señores y señores. Este de nombre, mi terano de guerra. Vamos a ver, Miguel Berjan. Aprovechalo, mijo, aprovechalo. Vámanos. Ahí se ha puesto, se ha puesto. Aprovechalo, aprovechalo, gimnasio, todo se ha puesto. ¡Vámanos! ¡Híjole, Miguel Berjan, vámanos! A ver, Miguel. Quiero brincar, no le brinca, viejo, vámanos. ¡Ánimo, Miguel! ¡Ánimo! ¡Hágan los sueños! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ánimo, señor! ¡Ánimo, vámanos! ¡Ánimo, señoras y señores! Miguel Berjan en la salida de este, de este lago de guerra. ¡Vamos a ver, sí, señoras y señores! ¡Y cuáles! ¡Ánimo, muchachos! ¡Ánimo, muchachos! ¡Ánimo,한데, que se puede! ¡Montage! ¡Sholetira! ¡Ánimo,uinete, vámanos! ¡Ánimo, mijo! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ánimo, major! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, no podemos! ¡Ánimo viejo, ánimo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Dice señoras y señores! ¡Sacale! ¡Sí se puede, quínate! ¡Sí se puede! ¡Ánimo, quínate! ¡Usted puede! Este le gana viejo Ahí mero, aprovéchalo, ahí mero Vamos Quise Hijo de muchacho Ánimo El toro se ha puesto viejo, aprovéchalo, aprovéchalo Mira, compadre, si no se puede, no pasa nada Ahí está, compadre, a ver, compadito Venga, quinete Si no se puede, no, viejón Si usted decide que no, no pasa nada, viejo No pasa nada Es de seres humanos cargar con el miedo No pasa nada, viejo, no pasa nada Si usted no se siente seguro en montarle Ahí está Así que, véngase Miguel Denle oportunidad a alguien Que si quiera montar, compadre Denle oportunidad al otro jinete Le denle fuerte el aplauso, señoras y señores Ahí está Ánimo, compadre Ánimo, compadre Si no se puede, no, bájese el jinete Si no puede Ánimo Ánimo El toro está puesto Nomás lo vas a cansar, viejo Vámonos Vámonos Vámonos, jinete Aprovechalo El toro está puesto Ánimo, muchachos Miguel Miguel Viejo Ánimo, Miguel A ver, compadre Bájate, compadre Ya no te lo van a sacar Bájate, compadre Cambio de jinete Hay cambio de jinete Hay cambio de jinete, compadre Bájate Bájate del cajón, Miguel Dale chanza Te están indicando El organizador te está indicando Que te bajes, carnal Por favor No pasa nada, viejo No pasa nada Cambio de jinete Hay cambio de jinete El toro ya no te lo van a sacar Ya amarrado en la puerta Miguel Miguel Ya amarrado en la puerta, viejón Ya no te lo van a soltar, compadre Bájatele Ya bájate, compadre Ya te amarrado en la puerta El toro no me lo van a sacar Así que Van a sacarlo con otro jinete, compadre Así que Va calmado ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal!